Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marita Álvarez. Actualmente me estoy formando en tecnología, estoy estudiando informática como otra carrera y la verdad es que ahora vengo a hablar acerca del Digital Mindset para que ustedes puedan activar este Digital Mindset y poder ser preparados para todos los que se vienen estas capas que son lo máximo en tecnología. Quisiera hablar primero acerca de un poco de la historia de cómo se inicia este Mindset Digital, el cual creo que todos debemos tener activado y es que esto tiene una explicación histórica. Este evento en realidad el 23 de enero de 2016 debe ser la fecha más importante que debemos tener en cuenta para el mundo tecnológico. ¿Por qué? Porque ese día se da a conocer la cuarta revolución industrial o era digital, ¿no? Este evento nos ha arrastrado un inevitable cambio disruptivo en donde las personas que no están preparadas o que no activan este Mindset Digital no van a poder ser capaces de adaptarse a ningún tipo de cambios ni profesionalmente, personalmente, empresarialmente, en ningún lado. Entonces, si bien como profesionales de la tecnología estamos claramente, somos habilitadores de esta transformación digital, no quiere decir que vamos a dejar de lado los temas más importantes para poder garantizar los esfuerzos de transformación en curso. Entonces, bueno, como Rosa mencionó, todas las competencias digitales, ¿no? Que en realidad este está, bueno, el marco europeo de competencias digitales, la GITCOM mencionó 21 competencias digitales dentro de las cinco áreas, ¿no? Que en este caso está bueno crear contenido digital, WIT crea contenido digital, el tema de seguridad, el tema que abarca protección personal, protección de datos, la integridad de los datos, poder ser capaces de resolver problemas no solamente utilizando los recursos, sino de forma creativa, ¿no? La información de la data, la información y alfabetización informacional de la data, que quiere decir recuperar, almacenar, organizar toda esta información digital y evaluar la finalidad, ¿para qué la requerimos? Tenemos la comunicación, que básicamente, pues, es lo que nosotros estamos haciendo actualmente y estoy segura que ahora mismo nos están mirando chicas que probablemente digan cómo es que voy a activar este mindset digital para poder seguir con mis planes personales, profesionales, y es que nunca es tarde para poder aperturarnos ese ciclo que tenemos y que podemos crear, que podemos seguir avanzando con esto. Entonces, bueno, tener activo el digital mindset significa entender el poder de lo digital para transformar todas las formas de interacción y acciones del planeta. El reto de cambiar la mentalidad, incluida la resistencia a nuevas formas de trabajo. ¿Qué quiere decir? De que ahora mismo es la primera vez en la historia de la fuerza laboral que conviven tres, más de tres, digamos, más de tres generaciones digitales. Están desde los analfabetos digitales, están los que han migrado, los inmigrantes digitales y están los nativos digitales. ¿Cómo nos vamos a comportar dentro de una organización si no tenemos esa mentalidad digital? Tenemos que adaptarnos para poder seguir siendo vigentes ahora mismo. Entonces, la pregunta que ahora podríamos hacernos es ¿cuáles son las principales habilidades del digital mindset? ¿Cómo es que podemos, o cómo es que empezamos a crear esa mentalidad en nosotros? Uy, no sé qué pasó. A ver. Bueno. Bueno, yo creo que estas cuatro habilidades que se señalan son sumamente importantes porque esto me ha motivado a estar aquí ahora con ustedes. Gracias, digamos, a la influencia que he tenido a raíz de estas grandiosas mujeres ahora. Lo más importante para mí, creo señalar, es la empatía. ¿Por qué vamos a generar, por qué debemos tener empatía? En realidad, porque la empatía es una de las eras donde ahora mismo las personas no son. Es muy difícil que se pongan en los zapatos de otras personas y estamos hablando no necesariamente en el tema profesional, sino también en las empresas, dentro de nuestra compañía. A ver. Es muy difícil escuchar a veces al consumidor digital. Miren todo lo que ha tenido que pasar para poder llegar a comunicarnos de esta forma. Ahora mismo deberíamos estar, no sé, quizás en una charla presencial, ¿no? Conociéndonos, mirándonos cara a cara. Sin embargo, estamos acá. Entonces, tenemos que pensar y adaptarnos a este tipo de cambios al cual nos ha llevado a todos a tratar de entender la posición, no solamente del trabajador con la empresa, sino al revés, ¿no? Bueno, también tenemos ahora mismo que la persona que activa el digital mindset no debe pensar que el mundo offline y el mundo online está por separado, para nada. Yo creo que las personas debemos tener en cuenta de que ahora mismo no existiera un, digamos, la tecnología o la inteligencia artificial si es que los creadores o no pensamos más allá de que podemos unir estos ambos mundos, ¿no? Si no pensamos en que podemos unir o que podemos estar conectados, de repente, ahorita, uno en Estados Unidos y otro acá, que nos han estado mirando, no estaríamos aquí. El equilibrio. Creo que hay que tener equilibrio para poder activar nuestro digital mindset porque estoy completamente segura de que no podríamos pensar únicamente en nosotros, en nosotros como de forma egoísta, ¿no? Siempre vamos a pensar en crear proyectos, vamos a insertarnos en un mercado laboral como desarrolladores de software, como profesionales, vamos a liderar equipos. Entonces, no podemos trabajar solamente para nosotros mismos, nada más, sino también compartir esa información y los conocimientos que tenemos, no solo en nuestra organización, sino también con contenido digital y todo lo que abarca las competencias digitales. Y no solamente pensar en lo global o local. En la charla del sábado pasado con Andrea, ella estaba indicando de que, por ejemplo, había filtrado todos los job postings acerca de los trabajos. Entonces, ¿cómo pensar? ¿En qué voy a trabajar? De repente, ahora mismo, mi compañía cerró, no sé a qué me voy a dedicar, pero realmente podemos encontrar trabajo sentados desde donde estamos y podemos brindar servicio a otras compañías en otro país. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a pensar solamente allá, estoy aquí solamente en Perú y no puedo brindar servicios en otro lado. Entonces, pensar de manera digital nos va a abrir puertas, nos va a abrir más oportunidades para que nosotras las mujeres podamos desarrollarnos, no únicamente en un puesto de trabajo que generalmente piensan, esto es para, generalmente para las mujeres. No, nosotros podemos desempeñarnos en cualquier otro puesto porque somos capaces, pero siempre y cuando tenemos que aperturar y tenemos que pensar en la mentalidad digital. Yo creo que para poder estar preparadas para este mundo tan cambiante, si no activamos el digital mindset, no vamos a poder entender cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a adaptar a estos cambios. Y creo que para poder iniciar en eso tenemos que escuchar, tenemos que preguntar y también tenemos que hacer. No podemos solamente escuchar y quedarnos ahí. No podemos solamente escuchar y no preguntar. Y no podemos solo escuchar preguntar y no vamos a hacer, no vamos a hacer nada para poder salir de donde estamos. Yo creo que sí, estoy completamente segura que sí.